hola bienvenidos a este canal miren ahora lo que voy a hacer es que le voy a comer a emily a emily a luna es que siempre me la paso regañando a luna y a emily bueno miren le estoy dando de comer a luna pero luna con lo que quieres que quiera agarrar todo el plato diles hola es que ahorita que le estaba yo este grabando no sé qué le pasó a mi teléfono que este me sacó de toda la de la cámara entonces como luego este se aloca mucho miren entonces le estoy dando coliflor con huevo se lo hice con mantequilla y aquí está ella comiendo sólo que ya tiene sueño por eso sé que anda ahí y quisiera agarrar el teléfono verdad mamá chica ella tiene que desayunar ya temprano para ahorita agarrar y es a dormir sólo que lo que le estoy dando de comer pues estoy viendo aquí unos vídeos que quiero hacer unas cosas y es como a veces saco mis 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 ideas para hacer otras cosas ahorita voy a atender la ropa el día está bien bonito este quiere atender una poca de ropa para que se seque y meter a lavar porque tengo un roperío y terminar de lavar porque tengo mucha ropa la verdad como ha hecho feo a mí no se me seca aquí la ropa entonces tengo que que levantar un tiradero miren me puse arreglar la tienda y pues ya este les voy a poner un pesto de que ya al final ya como acomode infle unos globos este compré unos globos que me vendieron y compré unas rosas y así a ver si les enseño ya el último que ya puse unos globos y así ahorita para sal para día de san valentín este puse unas unas cosas ahí que compré para para la tienda y pues a veces tenemos y se vendan y también me voy a acomodar la ropa voy a doblar la ropa de luna porque también ya tiene mucha ropa que pues que la verdad ya ni le queda ya nada más la tiene este la tiene es que a fuerza quiere agarrar el plato ven ahorita voy a apurarme lo voy a terminar de comer y me voy a apurar ir a apurar a miren a mí yo tengo muchas manchitas de aquí nomás salí que di al sol y me hizo mucho daño el sol entonces no sé por qué a ella no le gusta comer con cuchara diles hola hola diles hola y les dola que mamá ya quisieras hablar verdad que mi amor agarró una maña que me ve y me agarra del pantalón y ya no me suelta ahorita ya tiene sueño ella ya siento que ahorita comiendo le va a dar sueño ya se va a ir a dormir le iba yo a dar un yogur con cereal pero dije no mejor le hago este un huevito con con coliflor y ya para que se vaya ahorita a dormir se vaya a dormir y yo me pueda yo apurar bueno ahorita me voy a apurar miren estoy viendo esto que la verdad este es que cuando dejan el teléfono aquí aprovecho agarro el teléfono de mi esposo el mío y este y aprovecho miren estoy viendo estas las voy a adelantar miren son unos corazones entonces estoy pensando que eso me sirve como para unos moñitos para las niñas o no sé hay cosas que se pueden hacer hay veces que digo hay si lo voy a hacer hay tantas cosas que he dicho que voy a hacer y a ya al ratito me voy a apurar y ya no ya no avanzo entonces ahorita pues me propuse más como que este el el tener más un poquito más levantadito la casa bueno recoger el tiradero que siempre se hace mucho luna ya tiene mucho sueño por eso me da risa yo aquí agarro una servilleta hace rato pero no la encuentro bueno espérame ahorita te limpio las manos espérame ahorita te limpio las manos vente miren ya tiene mucho sueño que mamá y les ya tengo sueño ya me quiero dormir ya tengo sueño y les ya me quiero dormir como que bien que sabe que la estoy grabando o sea bien que sabe y se queda hasta calladita y y voltea como si supiera que si sabe o sea pero si supiera que que este que alguien más la está viendo o así ya no quieres ya no quiere que la cargue yo ya no ven mira la ropa de ella sus pelos miren sus greñillas todas ahí diles hola hola diles hola sus pelitos todos ahí este los tiene muy alocados ya tiene mucho cabello este a veces la peino pero es que se jala las coletitas y ya no o le pongo algún gorrito y todo se jala un hombre si le pongo una diadema no la va a querer también y les digo que no quiere que le de yo con cuchara le gusta que le de yo las cosas con con los dedos le doy con cucharas y casi no come ahorita ya le está dando mucho sueño nosotros ayer comimos coliflor así este con huevo es muy difícil a veces darle de comer a los bebés en serio es bien difícil porque a veces ya no sé qué darle a veces le hago verdurita no sé hervida a veces le hago este a veces le hago cómo se llama caldito de frijoles con tortilla a veces le hago también este cómo se llama pollo caldito de pollo con verduras ya no sé a veces qué darle o le hago una entomatadita ella se come por lo regular una tortilla en la mañana y una en la noche bueno en la tarde noche este aparte le doy pecho le doy este puro pecho porque no me quiso agarrar el biberón entonces este ya no quieres cuando ella ya no quiere ya le empieza a dar asco la comida pero ahorita miren ahorita miren le di casi un huevo y un pedazo de coliflor y pues ya también a veces le hago este eso sí las papillas no no le gustan no le gustan la andadera tenía algo aquí y se lo quité porque este cómo se llama porque se le metía la comida y se hacía algo bien feo se hacía bien cochino aquí me daba mucho asco entonces preferí quitarle lo que tenía aquí y la verdad prefiero agarrar echarle agua y lavarla así porque como ahorita tiene chocolate y así que le dimos porque hay veces que le dejamos que ella coma solita ven porque ya vas hasta allá ven 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 entonces la verdad yo prefiero que igual así como ando son platos o así la verdad no me gustan los platitos hay platitos que tienen así como como unos tubitos o así para que jalen cosas o vasos así y a mí casi no me gusta nada de eso porque se le mete mucho la la humedad o se le queda la comida y es muy difícil lavarlos ya ya no quiere ya le dio asco ya no quieres o a veces también le doy este como que lentejas le doy lentejas o la haba no porque la haba es fría entonces siento que esa le va a caer mucho más pesada o luego le hago caldito de brócoli solo que pues sí es muy difícil hacerle de comer bueno es que yo me he acostumbrado a que mis hijas pues comen lo que sea ¿no? o sea comien así entonces para mí ahorita es así como que muy difícil estarle haciendo de comer a ella y le da asco, le da asco pero sí come, come ¿qué mamá? ahí la dejé porque solo así se está dejando ese ladrillo de comer se ve y es como come ahorita ojalá y se duerma mucho tiempo porque miren el piso está bien sucio el piso está muy una es de los pisos ahora sí que tiene mucho mucho tiempo y este y ya está bien feo este piso lo hicimos mi esposo y yo este todo ahora sí todo parte de de esta casa pues entre los dos lo vamos haciendo cuando él me dice voy a levantar una barda pues entre los dos lo hacemos perdón este todas las partes de aquí enfrente son las que dos cuartos ya estaban hechos pero de ahí afuera todo así todo lo que ven se ve aquí para acá de este lado o sea afuera este él y yo lo hemos hecho como él aparte de su trabajo pues hace cosas de albañilería este pues aprendió y así y ya él levantó las paredes este él me hizo mi tanque de agua entre los dos trabajamos así ha habido días que llueven que llueven y todo eso y así trabajamos y todo eso entonces este piso también él y yo este lo lo hicimos ahora sí lo hicimos y pues yo la cargaba así como el material y y él lo iba echando y así pero lo hicimos entonces este piso ya tiene muchos años y ese azulejo nos lo regalaron y le digo por qué no le pones pedacito de azulejo y me decía híjole es que se va a ver feo le digo no así no importa o sea que se vea más o menos el chiste es que tenga algo no y miren quedó bonito y así así lo hemos tenido solo que ya se está haciendo muy feito ya ya no ahora sí ya no quiere le voy a dar agüita casi se termina todo voy a traer agua porque le voy a dar agüita que le tengo que dar así como como en su vasito porque le doy de comer el dedo y le también le doy su agüita pero quién sabe ya tapé todo esto ahí pero es que tengo unas niñas espérenme las voy a poner hasta aquí que guardan sus cosas tengo unas niñas que guardan sus cosas pero quién sabe dónde meten tanto quién sabe dónde meten sus cosas porque no las encuentro siempre les digo siempre les digo guarden su su vaso así y me lo dicen donde quieran como ahorita siempre les digo dónde lo guardaron y me dicen que no saben quién se les perdió la memoria se les perdió la memoria porque aquí aquí en esta casa todos hacen una cosa todos tanto como su papá de las niñas tanto como yo como todas las cosas les digo una cómoda traste la otra este lava yo trabajo en mis cosas les ayudo les hago de comer y este y pues hago así mis cosas no o sea también y una pues limpia levanta pero en esta casa si todo el tiempo hay trabajo todo el tiempo hay que hacer y pues ahorita más con la bebé bien ahorita va a tomar su aguita por el hotel siempre le digo a mis hijas guarden en un solo traste todas sus cosas de sus biberones que no hay que hacer ni toma biberón pero sus vasos y así le digo guárdenlos porque este ya si ella cuando quiera ya sé que están en un solo lugar pero pues como son niñas y se les olvida pero siempre les digo este enseñense a guardar las cosas en su lugar porque cuando ustedes tengan su casa o trabajen o lo que sea saben este pues poner todo a su lugar no o sea o les prestan algo o lo que sea y si lo agarran déjenlo en su lugar o sea sean ordenadas entonces entonces por eso siempre les digo eso bueno entonces les digo que bueno ya les platiqué tanto un poquito de todo ahora si me voy a apurar voy a ir a ver la ropa y me voy a cambiar porque luna me echó este primero voy a doblar la ropa de la niña porque luna me me echó este se limpió todo en mi pantalón se limpió todo en mi pantalón y me como se llama ahora si ya se limpió en mi pantalón y este y me como que me remolió la la comida y y miren todo esto también me se anduvo limpiando en mi bueno ahorita primero voy a doblar la ropa de rápido también su ropa voy a escoger la que sí la que no y voy a a salir a atender la ropa voy a atender la ropa porque el día está bien bonito en serio está bien bonito voy a a salir a atender la ropa al medio limpiar ahí por donde está la la lavadora y tengo que apurarme porque miren de rápido les enseño a ver miren es que le tapó le tapó el camino a la niña miren así porque ahí está una señora iba a pensar que la estoy grabando miren y puse unos globos ahí y compré unas rosas para San Valentín y es lo que hay es lo que puse ahorita para para San Valentín o no sé este puede puede ser que ahorita no falta quien y venga por una rosa y así la verdad luego he metido rosas y eso es lo que hacen luego vienen y vienen por una rosa y así bueno así es eso es lo que metí bueno lo que compré para aquí para la tienda y todavía tengo muchas cosas que estoy arreglando ahí como los moños y así también miren este ayer en que salió y haciendo cosas también acomodé las bolas de unicel y eso pero bueno ya me voy a apurar porque el tiempo se pasa y yo nomás estoy aquí hablando y me voy a cambiar porque vuelo a a col primero este voy a ir a sacar la ropa de rápido y aquí me puse a acomodar la ropa de lunita la voy a acomodar y voy a sacar la que ya no le queda y la que le queda la voy a acomodar voy a regalar la que ya no le queda porque pues ya para que la tengo ahí guardada entonces me puse a acomodar también nos pusimos a limpiar el piso lavar todo todo bien la en la tienda y en la cocina y pues ya terminamos y 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 nos pusimos a lavar en la cocina y en todo el piso este lo restregamos bien con agua y con jabón entonces pues ya estaba bien cochino y pues la verdad lo lavamos bien y pues entonces llegó mi hermano y nos dijo que si vamos a partir una piñata un montecito y pues ya nos fuimos y ya ni terminé de la ropa pero pues ahí están los chiquillos que querían partir una piñata y pues ya ahí me lleve a mis niñas y 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 pues aquí ya en la noche llegué pues termine de doblar la ropa y así es como quedó su ropa de la niña la verdad tenía un desorden muy muy feo entonces ya ahí saqué ropa y ya como de toda la ropita y pues ya quedó ya ahorita ya bañé a la niña porque ya nos vamos a dormir y ya es muy noche ya era como las 11 de la noche y la verdad ya era muy tarde pues ya vamos a descansar ya eso fue todo por hoy muchas gracias por haberme acompañado los sigo invitando a suscribirse a mi canal y pues estoy agradecida con todas las personas que me han apoyado y pues trato de hacer lo mejor que se puede de mis vídeos bueno ahora sí me despido nos vemos en el siguiente vídeo y 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